Pero déjales saben que la razón por la que no han visto a mi esposa es porque ella está en Florida visitando a su hermano. Fue de sorpresa, hermano, fue de sorpresa para Abella y la mamá también de ella, también fue de sorpresa y fue algo muy lindo, hermano, el grupo está súper, súper contento de que su mamá y su hermana fueron así a Abella visitarla en el día mismo de su cumpleaños. Está sumamente contenta y gozosa y hablé con uno de los otros días y he tenido que por favor que le mandara saludos a mis hermanos de parte de ella, que ya de la familia, amén, gracias a la familia, amén, bendito sea Dios para siempre. Hermano, en este día tengo algo aquí mal que me gustaría compartir con usted, no que vamos a hablar sobre esto, pero algo que tal vez le puede ayudar a usted, hermano, en su tiempo devocional. Y no sabe, usted debe tener un tiempo devocional a donde usted abre la escritura, ¿verdad? A donde usted va a orar, usted va a abrir la escritura y usted la va a excluñar, ¿ok? Y quiero poner algo en sus manos, que sería bueno que usted pueda utilizarlo. El primero que le di hermano es el salmo 86, pero usted puede usar cualquier pasaje bíblico, hermano, sea, y no, cualquier salmo, un cápito de cualquier libro de la Biblia, pero algo que usted debe de hacer es la escritura. Por ejemplo, al leer la siguiente escritura, deja que Dios hable en tu corazón. Al terminar, escoge el versículo que habló a tu vida y escribe. ¿Ok? Usted lea algo, usted lea ese pasaje bíblico, usted escoja qué versículo que usted leyó tocó a su vida y usted lo escribe. Entonces, usted va a tener un tiempo de observación. ¿Qué crees que Dios te dice en este versículo? Píndale al Espíritu Santo que te revele el significado, escribe el versículo en tus propias palabras. ¿Ok? Eso es algo que le pongo en sus manos, que usted puede utilizarlo que le va a ayudar en desarrollar su entendimiento y en su caminar, ¿verdad?, en su desarrollo espiritual. ¿Ok? Entonces, después de la escritura, ¿verdad?, observación, entonces, la aplicación. ¿Ok? ¿Cómo este versículo se aplica a tu vida en estos momentos? Puede ser para instruir, estimular, una promesa, conexión, escribe cómo esto aplica, ¿qué?, a tu vida. Amén, Javier. ¿Ok? Entonces, usted lee la palabra y pone un versículo que ministró a su vida. ¿Ok? Entonces, usted trata de ver qué es lo que Dios quiere enseñar, qué es lo que Dios quiere que usted aplique a su vida. ¿Ok? O que tal vez algo que usted tal vez está haciendo, que no debe estar haciendo, y Dios te ministra en ese momento. ¿Sabes? Y algunas veces son cosas, o sea, lo más difícil, hermano, es soltar algo que usted no quiere soltar. ¿Ok? Lo más difícil es soltar algo, ¿ok?, que usted no quiere soltar, hermano. Pero sabe que tienes que soltar algo. Y algunas veces no experimentamos todo lo que Dios tiene para nosotros, porque todavía estamos aguantando o agarrando de cosas que están impidiendo de que Dios haga para nosotros lo que nos ha dicho que va a hacer. ¿Ya ves? Mira, hermano. Bueno, Dios llamó a Abraham. ¿Ok? Dijo, Abraham, sal de tu baratela y vete a un lugar que te voy a enseñar. ¿Ok? Pero dice que Abraham se llevó a Alor, su sobrino, con él. Dios no llamó a Abraham que se llevara a Alor. Era solamente su familia. Y se llevó a Alor con él. Y algunas veces Dios nos llama y hay ciertas cosas que ustedes y yo tenemos que dejar y soltar para poder experimentar lo que Dios tiene para nosotros, pero porque nos seguimos agarrando de esas cosas, impedimos que Dios cumpla con nosotros lo que nos prometió cumplir. La culpa no es del Señor. ¿Ok? Es de nosotros. Ahora, cuando usted ve a Abraham, cuando se llevó a Alor, en ese transcurso, Dios no le habló otra vez. Cuando se separó del Lord, entonces Dios vuelve y le habla. ¿Ok? Dios lo llamó, se llevó a Alor con él. Cuando se separó del Lord, entonces Dios vuelve y le habla y le dice lo que le ha dicho al principio. ¿Y cuáles son los lots en nuestra vida? Que le tenemos que dejar ir, soltar, para que Dios nos dé lo que nos ha prometido. Amén, amados. Y eso no estaba en la nota. Oración. Usted, escritura, observación, aplicación, y luego la oración, puede ser tan simple como pedirle a Dios que te ayude a utilizar este versículo para obtener más conocimiento. La oración es una conversación de dos, así que escucha lo que Dios te quiere decir y escribirle. Lo que pasa hoy en día, especialmente en América, hermano, es que hemos perdido la pasión para la oración. Oye, hermano, servicio de oración, estudio, ¿verdad? Compara la asistencia de hoy en Marte a la asistencia del domingo. Aquí en América hemos perdido la pasión de la oración, no sabiendo que la oración es lo que mueve la mano de Dios. Amén. Usted quiere armamiento espiritual en tu vida, comprometase a meterse en oración, y Dios traerá un avivamiento espiritual en su vida. Hoy estaba compartiendo el pastor Ronnie y el pastor Rich que regresaron de Cuba, diciendo la pasión por la oración que hay en Cuba. ¿Cómo esa gente oraba? Ellos estaban avergonzados cuando pensaban de aquí comparado allá. Como allá había ese fervor de oración. Allá la iglesia no tenía ni techo. Piso de... ¿Cómo decías tierra? Piso de tierra. Los hermanitos llegaban con una sábana, la ponían en el piso, un clavito aquí, un clavito allá, otro aquí, y se arrodillaban para orar en la presencia de Dios. Y Dios se movía y se dejaba seguir poderosamente. Porque había deseo, pasión para orar y jugarle el mundo en el mar. Tal vez, lo que se hace falta aquí en América es persecución. Porque adonde hay persecución, la iglesia florece, la iglesia crece, hay obviamente, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de los hechos, ¿verdad? Y vimos que en el libro de los hechos, a través de la persecución, la iglesia crecía, salía, evangelizaba, llevaba en el poder de Dios manifestado. Pero, ¿por qué? Porque también había que, hermano, ¿por qué hay grandes milagros en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 28? ¿Por qué? Porque hubo un capítulo 1. ¿Y qué fue lo que vimos en el capítulo 1? La iglesia en el aposento alto por acción y ayuno, hermano. O sea, los resultados de la acción y ayuno los vemos en el capítulo 2 y adelante. Pero si no hubiese visto un capítulo 1, no hubiese visto un capítulo 2, 3, 4, 5 y adelante, hermano. Usted quiere alivamiento en tu vida, usted quiere alivamiento en tu casa, comprometase a someter tu vida a Dios. ¿Ok? Buscada. Hermano, usted no va a poder resistir, óigame bien, usted no va a poder ni yo, no vamos a poder resistir el enemigo. Dice la palabra, resistir el enemigo y el muriado. ¿Verdad que es ahí? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué es lo que dice el versículo antes de eso? Sometemos a Dios. ¿Sabes por qué? Si no hay sometimiento a Dios, no va a haber poder para resistir. No hay que mal que usted y yo podemos cantar victorias cuando hay un sometimiento a Dios. Si usted quiere, si usted quiere que el libro de los hechos que estamos estudiando en estos días, hermano, se convierta en una realidad en su vida, que usted vea el poder de Dios manifestado en su vida, en su casa, asegúrese que en su vida hay un capítulo otro. Porque si en el capítulo uno no hay dos, tres y cuatro en adelante. pero porque hubo un capítulo uno que estaba en el aposento alto, el resultado fue lo que hemos estado estudiando, hermano, lo que hemos visto la iglesia creciendo y milagros, y polígicos. ¿Cuánto dicen amén, amados? Si usted desea uno, hermano, es completamente gratis. Después de servicio usted puede pasar aquí al frente y puede coger uno. Hay uno, yo creo que hay bastante para todo el mundo. Amén, amados. Entramos, hermano, la semana pasada tomamos una pausa y estamos recibiendo preguntas de ustedes. Pero en este día, hermano, vamos a entrar en el capítulo diez, el capítulo diez del libro de los hechos. Amén. Hechos, capítulo número diez, un capítulo bastante largo, hermano, que trataremos de llegar hasta donde podamos llegar, ¿ok, hermano? Llegar hasta donde podamos llegar, ¿ok? Hechos, capítulo diez, ¿ok? Hechos, capítulo diez, del siglo número uno. ¿Cuánto es eso? Hechos, ¿ok? Hechos, capítulo diez, versículo del primer segundo, ¿sí? ¿ok? El siglo número uno, hermano. Estamos unidos hechos, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ¿verdad? Hablamos un poquito de esto, la semana pasada porque un hermano hizo una pregunta en el texto. Uno dice, había un varón en Cesarea llamado Cordero, centurión de la compañía que se llamaba La Daniana. ¿Ok? Tenemos un hombre llamado Cordero, ¿ok? Era un centurión, ¿ok? Un centurión, hermano, en el ejército de los romanos era un hombre que estaba encargado de cien soldados. ¿Ok? Pues este hombre es un hombre tenía una posición bastante alta, ¿ok? Estaba encargado de cien hombres, hermano. ¿Ok? Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿qué? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Y oraba. Aquí aprendemos a este hombre, era piadoso y temeroso de Dios. Hay que pensar que el principio de la sabiduría es que era temeroso de Dios y adoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo para que daba ofrenda, ¿ok? Y oraba a Dios ¿qué? Siempre. Entonces aquí vemos, ¿verdad? La característica de este hombre era un hombre que era respetuoso o piadoso un hombre que temía a Dios un hombre que le gustaba dar para la obra del Señor y un hombre que era un hombre de oración ¿ok? Era un hombre bueno era un hombre bueno pero aún este hombre siendo tan bueno no era salvo aún este hombre siendo tan bueno ¿cuánta gente verdad? usted no se encuentra en su caminar especialmente cuando usted va a glisa usted habla del Señor le dicen yo soy una persona buena ¿verdad que dice? Yo soy una persona buena entonces te sacan la lista yo lo hago esto, esto, esto yo soy una persona buena pero dice la palabra que nadie es bueno para poder obtener la salvación solamente la sangre de Jesús de Nazaret puede limpiar el hombre de todo pecado y el hombre estar bien con Dios la persona parece la mejor persona en este planeta tierra pero si no ha recibido Jesús como Señor y Salvador si no ha recibido el don de Dios si no ha recibido la sangre de Jesús porque sin derramamiento de sangre no hay revisión de pecado hermano esa persona por más buena que sea por más buena que sea no puede entrar al reino de los cielos este hombre era bueno este hombre era bueno pero sin embargo no era salvo y necesitaba que alguien le predicara que el plan de salvación seguimos este Dios en visión manifestada manifestadamente como a la hora en novela de día que un ángel de Dios entraba a él y le decía con él y él puesto en él los ojos espantado y dijo que es Señor y dijo tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios en otra palabra hermano que aquella persona que verdaderamente quiere buscarle Dios y tal vez no tiene conocimiento en cómo hacerlo pero su corazón es un corazón verdad para Dios Dios buscará la manera para que esa persona que sea salva una persona que tiene buen corazón ok que tiene buen corazón y que dice que ama Dios pero no tiene conocimiento porque nadie le ha hablado del Señor pero tiene un buen corazón y quiere hacer buenas cosas y bendecir las almas Dios conoce eso y Dios de una manera a otra va a enviar a alguien que le predique el evangelio para que esa persona tenga conocimiento y también que sea salva está entendiendo hermano ok y digo quizás el próximo versículo envía pues ahora hombres a Yope y haz de ir a un Simón que tiene por sobrenombre que Pedro ok ustedes van a preguntar y por qué y por qué el ángel ya que se le apareció al Cornelio porque el ángel no le dijo al Cornelio Cornelio para tu ser salvo te necesitas recibir a Jesús como tu Señor el Salvador personal porque el ángel no le dijo eso sino que el ángel le dijo mira busca a Pedro porque los ángeles no se les fue dado el mandato de predicar el evangelio ok el mandato de predicar el evangelio fue dado a usted y a mí no a los ángeles entonces el ángel no le dice mira Cornelio el Señor le dio tus oraciones pero el plan de salvación es solamente a través de Jesús no 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 le dijo mira ve y busca un hombre llamado Simón que tiene por sobre la nube de Pedro y vamos a ver después porque Pedro sabía el plan de salvación ok ¿están entendiendo hermano? ok este posa en casa de un Simón cultidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que te conviene que hacer o sea que él te va a dejar saber lo que tú tienes que hacer ¿ves? y el ángel que hablaba con Cornelio llamó dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían a los cuales después de haberse contado todo los envió que a Job ¿a dónde era Job? cuando usted oye la palabra Job le digo que usted se recuerda hermano de Jonás ¿verdad que sí? de Jonás y al día siguiente yendo ellos en su camino y llegando cerca de la ciudad Pedro subió a la azotea a orar que subió ¿verdad? al techo encima del techo de la casa para orar cerca de la hora cerca de la hora de secta ok y aconteció que él vino una gran hambre y quiso comer pero mientras exponía sobreviviéndole que un éxercis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lisno que atado ¿ah? pienso pienso que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra para que él estaba orando y de momento tiene una visión y ve una sábana que está descendiendo y cosas encima de esa sábana ok bajando a la tierra y dice en el cual había de todos los animales cuatro pedos de la tierra reptiles y aves en esa sábana que bajaba hacia abajo donde él que descendía del cielo tenía toda clase de animales reptiles y aves ¿qué? del cielo ok y dice y él vino y le vino una voz levántate Pedro mata y come ok ahora oígame bien Pedro es una persona judía ok la cosa que él vio en esa sábana era contra la cortumbre de los judíos comer esa clase de comida ok si usted quiere buscarlo hermanos buscase leviticos capítulo 11 y ahí te enseña verdad las cosas que los judíos no eran permitidos comer ahora Pedro ve Pedro ve que en esa en esa sábana hay toda clase de animales que de acuerdo a leviticos capítulo 11 era prohibido cualquier judío comer esa clase de comida ok pero ahora él oye la voz que le dice mira levántate mata y come entonces Pedro dijo señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás esta palabra que Pedro observaba la ley judía y él nunca había comido esa clase de dedo ok y dice mira yo voy a hacer eso ok y sigue y volvió la voz hacia él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú que común lo que Dios limpió no lo llames tú que común y esto fue hecho por tres veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo tres veces hermano él vio esto tres veces le hablaron verdad recuerda Jesús le habló a Pedro tres veces anteriormente recuerda Pedro le dijo a Jesús tres veces Jesús le habló y Dios Pedro me ama se lo dio tres veces y aquí tres veces vemos otra vez que Dios le habla a Pedro y dice lo que está sucediendo aquí es muy importante porque antes del capítulo diez el evangelio solamente estaba siendo predicado a los dios ok pues lo que va a suceder aquí es que va transformar el evangelio completamente ok porque ahora Pedro va a recibir una revelación de parte de Dios que el evangelio no solamente era para los judíos sino que la salvación era para los judíos y los gentiles y todo el mundo ok gentiles que una persona que no es judía ok gentiles una persona que no es judía ok entonces Pedro antes antes del capítulo diez hermano solamente se estaba predicando a los judíos ok los judíos estaban siendo convertidos y aquí va a haber algo muy importante que va a cambiar la trayectoria de la iglesia y la iglesia ahora se va a componer de judíos y de gentiles pero Dios tiene que empezar con Pedro que es el líder ok para mostrarle a él que la salvación no solamente es para judíos sino que la salvación es para todo el mundo ok esto es muy importante esto aquí es muy importante en la historia de la iglesia el capítulo diez ok dice que estando Pedro dudando dentro de sí que sería la misión que había visto ve aquí los hombres que habían sido enviados por con ellos que preguntando por la casa de Simón llegaron que a la vuelta y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobre el nombre Pedro poseaba allí y estando Pedro pensando en la misión le dijo el Espíritu Santo he aquí tres hombres que buscan fíjate ahí le dijo quien el Espíritu Santo el Espíritu Santo le dijo ok entonces esa 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 secta religión por ahí que dicen que el Espíritu Santo no es Dios que el Espíritu Santo solamente es es un una fuerza ¿cómo se dice force? una fuerza ¿verdad? que no, no, no aquí una fuerza no habla aquí dice que el Espíritu Santo habló porque el Espíritu Santo es Dios es la Trinidad de Dios Padre y el Espíritu Santo dice el Espíritu que habló una fuerza no habla ¿verdad? el Espíritu Santo no habla ¿verdad que no? pero aquí dice que el Espíritu Santo habló ok el Espíritu Santo le habló que a Pedro ok le digo he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado ¿cómo es que Pedro tiene una visión? ¿cómo es que Pedro oye el Espíritu Santo que le habla? ¿cómo es eso? ¿por qué? amén estaba en oración eso es lo que hace la oración hermano eso es lo que hace la oración ¿por qué Pedro tiene una visión? porque estaba orando ¿por qué Pedro oye el Espíritu Santo? porque estaba orando es la oración hermano es la oración y usted y yo como creyentes tenemos que estar pendientes y consciente que la oración es muy importante en nuestra vida ¿qué dice el Señor? clama a mí y yo te responderé ¿verdad? ¿y qué más dice? y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿cuánto Dios te muestra cosas grandes que tú no conoces hermano? cuando tú clamas cuando tú oras hermano cuando tú oras cuando tú hablas con Dios y deja que Dios te hable a ti cuando tú hablas con Dios cuando tú escondes la palabra cuando tú estás buscando a Dios hermano entonces Dios te mostrará y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero aquel que es dormilón aquel que es bajo en la oración aquel que no le gusta leer aquel que no le gusta escuchar hermano Dios no le va a revelar nada hermano lo que usted va a tener es televisión en vez de vicio hay gente que se conoce todos los programas de televisión pero usted le dice algo de la palabra no sabe ni a dónde está el libro imagínate 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 que un día yo diga que es el público hermano vamos a buscar David capítulo 12 versículo 1 ¿cuánto hermano usted vendrá así? ¿cuánto hermano? hermano va a ir o de la va a ir o de la entonces Pedro descendiendo a los hombres que eran enviados por el conegio dijo he aquí yo soy el que buscáis ¿cuál es la causa por la que habéis venido? y ellos dijeron conegio el cinturión varón justo y temeroso de Dios esta palabra que este hombre tenía no solamente él tenía testimonio porque esos hombres testificaron es bueno, no cuando usted testifica de usted mismo, es bueno que los otros testifican de ti, que otros digan ese Jean López es un hombre de Dios Maribel, mujer de Dios Yadira, mujer de Dios, es bueno que los otros testifican de usted hermano es bueno que los otros testifican de usted estos tres hombres que llegaron, ¿verdad? dijeron, mira, varón justo y temeroso ¿qué? de Dios varón justo y temeroso de Dios y que tiene testimonio de toda la razón de los judíos has recibido respuesta por un santo ángel el hacerte venir a su casa y huir de ti palabras entonces metiéndolos dentro los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Dios y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más familiares yo leo eso ahora hermano y me recuerdo rápidamente ¿de quién? de Mateo dice la palabra que cuando Mateo conoció a Jesús rápidamente fue a su casa y hizo una fiesta y llevó a sus amistades para que ellos conocieran a Jesús y así usted y yo debemos de hacer hermano es invitarle gente a la casa y hablarle de Jesús Mateo rápidamente que recibió a Jesús dijo que él fue hizo una fiesta y invitó a sus amistades para que conocieran ¿qué? a Jesús aquí quiso Cornelio ¿ese quedó eso para él? no, no él sabía que Pedro venía y que era de parte del cielo que había un mensaje para él y él dice que no, él no dice esto me lo voy a quedar con yo mismo no, no él dice y llamando a sus parientes y a los amigos más familiares o sea que los llamaron a su casa ¿verdad? y dice segundo próximo y como Pedro entró salió Cornelio a recibir y derribándose a sus pies aburó mas Pedro lo levantó diciendo levántate yo mismo también soy hombre ¿qué vemos aquí hermano? la unidad de Pedro ¿sabes? hermano Dios no comparte su gloria con nadie ok recuerda hermano recuerda que que no alabamos el hombre ok alabamos a Dios ok Pedro Pedro podría haberse entrado ahí si yo soy el gran hombre que 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 no hermano por el momento que que con él lo resumen de esa manera él dijo no 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 con eso no vamos no vamos con eso usted levántese que yo soy hombre igual como tú entienden si yo voy aquí hermano ¿verdad? y y yo toco este piano ¿verdad? y este piano ¿verdad? lo toco muy pero muy lindo por obede ¿verdad que sí? usted no va a decir que lindo el piano usted va a decir wow que lindo el hermano toca ese piano ¿verdad que sí? porque el piano solamente es el instrumento pero el que está tocando el instrumento es el que está haciendo que el instrumento suene como suene usted y yo solamente son un instrumento y Dios es que nos está usando para hacer lo que nos llamó a hacer pues la alabanza la oración no es para el instrumento es para aquel que está tocando el instrumento amén hermanos amén y hablando con él entró y halló a muchos que se habían que juntar y les dijo vosotros sabéis que es abominable aún para un judío juntarse o llegarse al extranjero más que ha costado Dios que a ningún hombre llame común otro mundo por lo cual llamado he venido sin dudar o sea Dios cree que usted y yo no dudemos hermano si Dios nos manda a hacer algo que tal vez usted dice pero señor yo no sé hermano si Dios te llamó a hacer hermano hazlo porque Dios te va a respaldar ahora si no fue Dios hermano usted va a hallar usted pero si Dios te dice hermano si Dios te llamó eso como que no suena pero si Dios te habló hermano usted sabe que fue Dios hermano usted hazlo porque Dios te va a respaldar Dios te va a respaldar por lo cual llamado he venido sin dudar así que preguntó ¿por qué causa me habéis hecho venir? entonces cuando Dios dijo cuatro días a que a esta hora yo estaba ¿qué? habemos ¿qué? ayuno ¿habemos hermano? el ayuno o la oración es lo que mueve las manos de Dios hermano usted que Dios se mueva en su vida hermano comprometese con la oración de un ayuno y usted va a ver cosas grandes en su vida hermano dice y a la hora no dice verdad a la hora yo estaba desayunando yo estaba en el ayuno y a la hora de novena estando orando en mi casa mira ¿qué vemos hermano? oración ¿sabes? el ayuno va acompañado con la oración porque si usted va a ayunar y usted no va a orar y usted no va a exprimir la palabra pues hermano usted lo que está haciendo es una dieta ¿entiendes? si usted va a ayunar pero en ese ayuno usted no va a orar y usted no va a exprimir la palabra pues lo que usted está haciendo es una dieta o sea que el ayuno tiene que ir acompañado con la oración y con la palabra porque si no es así entonces mucho estampaje ¿ok? he aquí en lugar no se puso bueno o sea en lugar dice he aquí en lugar no se puso delante de mí en vestido replanteciente y dijo con él en tu oración es oída y tus limosas han venido en memoria en la presencia de Dios no solamente Dios oye tus oraciones Dios ve cuando usted da para la obra de Dios y Dios siempre bendice al dador y Dios da semilla al sembrador oiga bien Dios da semilla al sembrador el que siembra Dios le da más semilla el que no siembra no recibe semilla la obra novena era las tres de la tarde para que veamos que cuando estamos en la presencia del Señor de todo corazón buscándolo a Él buscándolo a nosotros puede ser la media noche como puede ser el mediodía no importa la hora que sea cuando Dios va a tratar contigo si tu corazón está abierto Dios trata contigo a cualquier hora y a cualquier lugar amén que sí amén que sí amén que sí y dijo con ellos tú y dijo con ellos el Señor han venido en la presencia de Dios envía envía pues a yo y has venido a un Simón que tiene por sobre el nombre Pedro esta esposa en casa de Simón contido junto al mal el cual venido te hablará así que luego envía a ti y tú has hecho bien el venido ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para unir todo lo que Dios te ha mandado entonces Pedro abriendo su boca dijo pues verdad hayo que Dios no hace acepción cuántas dan gracias a Dios que Dios no hace acepción ¿cuántas dan gloria que Dios no tiene no hay acepción de pezón hermano que lindo que Dios no tiene no tiene favoritos ¿verdad? no hay acepción de pezón hermano ok y siguiente y siguiente y dice sino que dar cualquiera sino de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada envió palabra Dios envió envió palabra Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo este es el Señor de todos vosotros vosotros sabéis lo que fue denunciado por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó cuanto a Jesús de Nazaret como el unido de Dios de Espíritu Santo y de potencia el cual mantuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios era que comer y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén al cual mataron colgándolo en un madero y este levantó Dios al tercer día y hizo que apareciese manifiesto no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios antes había ordenado es a saber a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos hermano que aquello que le gusta comer hay que estar contento porque después de la resurrección parece que se va a comer y beber también dice que y nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que radiquéssemos el pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por el juez de vivos y muertos a este dan testímonos todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán pendón de pecados por su nombre estando aún hablando Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que unían que el ser hermano exaltar exaltar él traerá a los hombres que hacia él tenemos que predicar no nuestras ideas nuestra filosofía hay que predicar Jesucristo y cuando se predica Jesucristo dice que él que trae los hombres que hacia él y esta que hizo Pedro Pedro no habló de su propia filosofía Pedro habló de Jesús y mientras estaba hablando de Jesús dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos hermano cayó sobre ellos y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión se están refiriendo a los judíos que estaban ahí presentes que habían venido con Pedro de que también sobre los gentiles se derramase el don que del Espíritu Santo pero que pasó hermano que Pedro está hablando y predicando de Jesús Dios bautizó personas con el Espíritu Santo hermano usted no tiene que esperar que alguien venga y le ponga mano sobre usted para recibir el bautismo del Espíritu Santo hermano usted puede estar hermano en la oración en la iglesia y recibir el bautismo del Espíritu Santo o puede estar hermano que yo ha sido testigo hermano en el tiempo de la comunión gente ha sido bautizada con el Espíritu Santo hermano usted puede estar orando usted puede estar en su carro alabando a Dios y Dios te puede bautizar con el Espíritu Santo pues se puede estar predicando como Pedro está predicando en este momento usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo hermano y mientras se predicaba a Cristo mientras se predicaba a Cristo ¿qué pasó? el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los gentiles eran bautizados con el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas y los judíos que estaban presentes con Pedro que estaban presentes en el capítulo 2 de los Hechos cuando vieron que el Espíritu Santo cayó sobre el pueblo y empezaron a hablar en lengua se espantaron diciendo wow si el Espíritu Santo no solamente es para los judíos sino que también el Espíritu Santo es que está en el Espíritu Santo amén amados Dios me lo bendiga Dios me lo guarde y lo dejamos hasta aquí en el siglo 45 amén amados amén amén aprendieron algo en este día amén gloria a Jesús como todos saben hermano con este sobrecito hermano estamos respaldando nuestro ministerio radial nuestras actividades necesito ganar como siempre su aportación su apoyo hermano gente está oyendo el mensaje está llamando hermano también usamos el dinero para nuestras actividades gracias por su aportación de antemano le doy gracias si usted que te hace mi crédito por lo que usted está aportando simplemente te escriba su nombre pero queremos que todos echen su sobrecito y su ejercicio en la canasta y así nadie sabe quién está dando o no está dando pero si Dios sabe amén hermano y gracias de antemano por sus donaciones por su apoyo gloria a Jesús no se olviden hermano que viene como todos los bienes nuestro servicio americano a las 7 y media tenemos servicio para los niños tenemos servicio para la unión también el sábado como siempre evangelizamos nos congregamos aquí de 7 y media a 8 de aquí salimos al área de Paul Rich y el domingo amados no se olviden que como siempre estaremos aquí a las 6 de la tarde también hermano no sé si todos recibieron una hojita mi hermano eso es la solamente promoción en nuestro servicio el día 29 de septiembre la evangelista gloria no va a estar con nosotros no se quiere perder ese servicio lo trata hermano de todo servicio no nos trae alguien ¿verdad? a la casa del Señor amén Dios me lo diga hermano Dios me lo guarde que estamos todos perdón